Hablemos ahora de lo ocurrido en la calle 104 con Autopista Norte, sentido norte-sur de la vía. Hay una tienda que funciona a las 24 horas y estos criminales llegaron anoche a robar. Robaron a varias personas que estaban en el sitio, les quitaron lo que llevaban, llevaban armas, huyeron en un vehículo que los estaba esperando sobre la Autopista Norte, pero bueno, hasta aquí el atraco. Ahora veamos la reacción de la Policía Nacional, las otras imágenes. Pues resulta que esa persecución se extendió por la carrera 68, llegaron a esta engativa y al final, miren, dicen las personas que llegaron a sitios los afectados que ahí sí no los estaban enfrentando porque allá en la tienda decían groserías, aquí sí estaban súper arrepentidos por lo hecho. Resulta que se alcanzó a volar un delincuente, estos se estrellaron, pero ya fueron entregados a la fiscalía y ahora solo esperan, por favor, que queden tras las rejas y que la otra semana no estén delinquiendo aquí en Bogotá.